... Barack Obama la ha considerado un tesoro nacional. Su compatriota y expresidente de Estados Unidos tan solo es un admirador más de Toni Morrison, fallecida este lunes por la noche en un hospital de Nueva York a los 88 años. En 1993 la escritora se convirtió en la primera mujer negra en obtener el premio Nobel de Literatura. Fue autora de 11 novelas y de todas ellas la más aclamada fue Amada, con la que logró el Pulitzer en 1987. La historia sobre una madre que acaba con la vida de su hija de dos años para evitar la esclavitud de la pequeña es la primera parte de una trilogía que incluye Yas y Paraíso y que analiza el amor a través de sus ojos afroamericanos. El contenido de su prosa siempre giró alrededor de los problemas raciales. Mantuvo un activismo político toda su vida que la llevó a lamentar la deriva racista de Estados Unidos tras la elección de Donald Trump.